El déficit habitacional de la ciudad de Buenos Aires ¿Vos tenés valores del tema? ¿Sabés cuántos hay? ¿Cuál es el déficit realmente que padece la ciudad de Buenos Aires? Mirá, en realidad lo que vemos es una, por lo menos de manera más, la impresión que uno se lleva al entrar en la ciudad de Buenos Aires es una ciudad que de alguna manera se construye pensándose en un modelo bastante elitista de ciudad bastante privatista, bastante exclusivo y no se ve interconectada con el área metropolitana y eso me parece que es lo fundamental porque todo ese cordón sur que conecta la ciudad de Buenos Aires con el conurbano es uno de los más afectados, esas comunas son una de las más afectadas en cuanto a las necesidades básicas insatisfechas falta de hospitales, falta de estructura educativa, digamos para escuelas, digo no hay escuelas y claramente lo que se ve es un déficit de vivienda que no solamente tiene que ver con el problema de las villas y la urbanización de esas villas o de los asentamientos, la Comuna 8 es una de las que concentra la mayor cantidad de asentamientos precarios de la ciudad, no es solo eso sino también que vemos una problemática que es de los sectores medios, que es la imposibilidad de acceder a créditos para tasas preferenciales para tener una vivienda, es la imposibilidad de algunos sectores o la necesidad de tener que vivir en inquilinatos, en hoteles ocupados y hay toda una problemática que está ligada que es básicamente que en la ciudad de Buenos Aires el PRO no tiene una mirada integral sobre el problema de la vivienda entonces tiende a fragmentar, tiende a dar soluciones paliativas para algunos sectores de las clases medias y tiende a en las villas por ejemplo en vez de avanzar en esa urbanización con la participación de los sectores villeros, con la participación de los vecinos tiende a dar la espalda a eso y pensar de alguna manera en una ciudad que solamente entrega títulos de propiedad para quitarse el problema de encima o sea está, de alguna manera está, la lógica del mercado inmobiliario es la lógica que tiene este gobierno macrista O sea, uno ve la ciudad siempre dice, está el norte y el sur sin embargo, hace poco, hay un proyecto, digamos, para el proyecto inclusive del PRO inclusive algunos de la oposición también, como es la Comuna 8 que es un proyecto que está ahí, digamos, de devolverle a ese sector una impronta mucho más cercana a lo que es el norte, digamos hay dos posiciones sobre el tema ¿por qué razón? porque si uno ve el proyecto del PRO y algunos de otros partidos aparentemente le daría una impronta mucho más cercana a lo que es la realidad del norte ¿por qué se oponen otros? por ejemplo vos No, claramente yo creo que ahí existe un proyecto que se llamó Plan Maestro Plan Maestro de Comuna 8, sí Es la construcción de una villa olímpica es parte de un acuerdo también con Nación con el gobierno Nación para el 2016, las Olimpiadas la construcción de una villa olímpica, de un campus ese campus quedaría después de las Olimpiadas ahí a... para la gente de la zona para los habitantes hay lo que vemos varios problemas primero que... primero se vulnera el debate sobre la reurbanización de las villas porque proponen la construcción de barrios nuevos pero sobre esas zonas, sobre la Comuna 8 hay casi seis leyes de urbanización que no han sido respetadas por el Ejecutivo que no han sido ejecutadas entonces ahí ya hay un debate que me parece que hay que saldar primero después está bien que se quiera construir la villa olímpica pero para nosotros son sectores muy golpeados esos como te decía antes, son sectores que no tienen acceso a la educación no tienen un buen acceso a la salud hay un problema primero que sería ese después porque también se está haciendo toda espaldas de las diferentes juntas vecinales y los diferentes movimientos sociales que en la zona tienen una gran influencia se está haciendo con una sociedad de arquitectos que está muy bien pero creemos que hay que integrar acá a ese sector y después en algún punto para ser provocador pensamos que por qué no construir una villa olímpica en Puerto Madero que son terrenos que obviamente tienen otro valor, mucho más alto pero me parece que todos estos elementos sumados a los reclamos existentes en la zona hacen que para nosotros sea muy difícil apoyar un proyecto de estas características sufrimos en algún punto, igual que los vecinos vimos esa problemática y lo que vimos fue que el día que se iba a votar Plan Maestro los vecinos de las comunas 8 iban golpeando despacho por despacho puerta por puerta para definir los votos y me parece que en este punto nosotros en ese sentido al ser una banca que quiere defender los intereses populares los colocamos en este lugar Yo creo que estaba leyendo los proyectos mirando, digamos, había un cierto desarrollo importante por lo que leí Sí, hay una exención impositiva para sectores, para empresas para empresas, digamos Pero para nosotros se sigue pateando la pelota afuera con la discusión que tiene que ver con pensar la ciudad o la mejora del hábitat urbano y de los vecinos a partir de una participación de esos vecinos digo, en cierto punto me parece que es una salida que aporta cierta cuestión cosmética pero que no va a solucionar los problemas de acceso ahí a la comuna a los derechos sociales que tienen otros sectores de la zona norte por ejemplo la ciudad de Buenos Aires creo que eso no va a solucionarse con esto en algún punto me parece que no nos oponemos por lo menos nos abstendríamos yo particularmente me abstendría ¿Vos sos aliado del Frente Paralectorial de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires? Si hay dos posiciones también donde aparentemente existiría digamos hay un acuerdo estarían de acuerdo es que yo celebro que el gobierno nacional quiera llevar el deporte a la zona sur de la Ciudad de Buenos Aires pero me parece que incluso en ese punto siendo un aliado yo tengo una diferencia realmente pienso que antes de llevar eso buscaría satisfacer o buscaría la... ¿Quién por ejemplo? No a los vecinos Pablo Ferreira le planteaba esto Claramente lo que yo pienso que la zona sur de la Ciudad de Buenos Aires particularmente la zona... la Comuna 8 tiene que tener un acceso a la salud mucho más amplio parte de lo que se vio en el verano que fue la falta de vacantes en nivel inicial se sufre mucho en esa comuna son las comunas más golpeadas por eso creo que es necesaria la integración urbana de esas villas hay si no me equivoco hay casi 6 6 diferentes asentamientos precarios está Los Piletones está Barrio La Esperanza el Indoamericano es una comuna de las más pobladas y las más problemáticas y es la que tiene más habitantes y es la que tiene más necesidades básicas insatisfechas entonces hay que primero avanzar con esto me parece pensar no solo en una urbanización re-organización sino en una integración urbana que sea con participación de los vecinos se construyan los barrios y se respeten para empezar las leyes que la propia legislatura votó de urbanización de esa comuna Juan Pablo esperemos entonces que solucione este tema así que está en estas no sé sesiones que vienen aprueban o no bueno veremos qué sucede ojalá que sea mejor para la ciudad y para los vecinos yo te diría que es un problema que viene encadenado y que la ciudad de Buenos Aires en algún punto siendo quizá siendo el segundo producto bruto geográfico de la de la Argentina más alto tiene la necesidad de satisfacer esas demandas esperemos que sea así gracias por estar con nosotros por favor por favor gracias por ver el video Gracias.